Compasión Por lo mucho que tienes que vivir Pues yo sé Que decides que irnos como ayer En tus noches de tristeza y de verdad Pensando en ¿A qué sufrirás? Cuando recuerdes Una entreguisa pasión Cuando al comprender Que por tomarte Renuncias a este dolor Compasión Es lo único que siento yo por ti Pues quien ha de vivir sin amor Se merece por pasión No 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 Sé que sufrirás cuando recuerdes nuestra inmensa pasión Tu amor comprende que por tu parte renuncias a este amor Compasión es lo único que siento yo por ti Pues quien ha de vivir sin un amor se merece Compasión